Muy bien Blinky, ya devolveme la receta. Ya es muy tarde Batman. ¿Pero qué quieres decir? Oh, pero si es el señor Kudri. Ya estoy cansado de que te sigas perdiendo Blinky. Esto es estúpido. ¿Acaso? ¿Ustedes ya sabían de esto? Fuimos amigos desde los 30 años hasta ahora. Habla por ti anciano. ¿Qué demonios está pasando? Oh amigo, solo fue una simple prueba. Te demostraste que eres muy especial. Chicos, él todavía no lo sabe. Ya debes saberlo. Pero, la receta sigue perdida. Blinky, la receta por favor. Jeje, ya tomé su receta, viejo cochino. ¿Qué? La receta está vacía. No hay ningún ingrediente secreto. Solo son unas simples galletas horneadas para todo Patlandia. No necesitamos esas galletas. Cuando nosotros ya somos amigos. Lo sé, pero debieron preguntarme. Aunque, ya estoy muy viejo para salir a comer fantasmas. Tienes el poder para comer las galletas y usarlas para el día. Solo puedes comer dos galletas por jornada. Las galletas no solo son comida. Los fantasmas se cagan del susto cuando se vuelven azules. El mundo necesita a Pac-Man. Eres la inspiración de la nueva generación. Que crecerá viéndote lojas y divertidas aventuras con tus mayores amigos de la vida. Ya le decimos a este güey. Eso depende de mi señor. Lo que sea, estoy listo. Oh Pac-Man, una cosa más. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Es mi cumpleaños? Oh, hola, y gracias por seguir el canal de Diego. Si no fuera por ustedes, él no habría hecho que él subiera contenido que les encanta. Ustedes son los jugadores y compartimos el mismo juego. No paren de seguir viendo vídeos por otros 30 años. No paren de seguir viendo vídeos por otros 30 años.